Lo que tiene perdida la batalla, no importa, va a redoblar la apuesta y va a hacernos creer que todo va a salir como se supone esta señora, como suponen estos personajes que saben que tienen la batalla perdida, la batalla perdida, pero no importa. Hasta último minuto un psicópata va a hacer todo lo posible para terminar con la vida del otro. Y nosotros somos esos otros. Nosotros tenemos una mente que tiene muchísimas capacidades, muchísima información, pero que es mucho más fácil que otro me la cuente. Como yo les estoy contando ahora, y lo único que yo les pido es que ustedes usen el sentido común, que no es el más común de los sentidos justamente, que no se enseña en ningún lado, en ningún lado, pero que es lo único que me puede salvar cuando haya momentos muy particulares de esta humanidad y donde yo crea que todo se acaba cuando en realidad no se acaba nada para mí, para aquel, para fulano. Para el resto no tengo idea. Pero si uno usa su sentido común de aquí en adelante, empiezo a darle lugar a la construcción de la intuición. La intuición es acuariana. La intuición resuena en verde. La intuición vibra con el chakra cardíaco. Y el chakra cardíaco es el que torsiona en positivo. Siempre el chakra cardíaco es el que va a ser el proceso de lo que se llama, lamento no poder mostrarle, lo muestro en los gráficos en YouTube, en lo que se llama el antacarana. El antacarana en sánscrito significa puente. Ese puente es el que nosotros vamos a empezar a generar cuando logremos la mudanza desde la era de Pisces a la era de Acuario. Desde la era específica, esencial de esta humanidad, para poder salir de este planeta que estamos todavía en un tiempo de cuarentena cósmica, es decir, en un tiempo falso. Por eso nosotros estamos con un tiempo distorsionado. Este no es nuestro tiempo y lo mejor que podemos hacer es saber que todos los seres humanos que se fueron yendo de este planeta y tenían la capacidad para poder dejar información, la fueron dejando. ¿Qué hicieron las energías oscuras, las almas oscuras, esas que hoy nos dicen que nosotros somos esto, aquello, aquello, y que no servimos ni para ver quién viene? Esta gente que va a intentar ponernos oscuras, cortarnos las transmisiones, que nos quedemos calladitos y todo lo demás. Bueno, esa gente es la que sabe que el show se les termina, pero no se termina hasta que no llegue el planeta Nimur. Hasta que no llegue eso, ventana que todavía pongo, 2027, 2030, no falta mucho, hasta que eso suceda, van a jugar con nuestras emociones, van a jugar con el segundo chakra, no es el cuarto chakra, es el segundo chakra, el chakra de los miedos, de la angustia, de la depresión, del terminar la vida, no se puede hablar mucho, del terminar la vida, del no querer que haya más vida, más vida, y llamativamente los pañuelitos son verdes, de no querer que la vida siga cada vez que nace un niño, aquel que llamamos Dios asegura su existencia. ¿De qué serviría un desierto? ¿De qué serviría una ciudad sola, sin nadie, que asegure la trascendencia? No importa, son ciclos naturales, no lo vamos a frenar de la noche a la mañana. Una conciencia se genera en cada era, cada era dura más o menos 2000 años. Nosotros vamos a necesitar derrocar estos 2000 últimos años de Pisces, que fueron los años de mayor oscuridad para nosotros, el famoso Kali Yuga del hinduismo y del budismo, donde 25.000 años atrás ya se sabía que en estos momentos nosotros íbamos a empezar a vivir una oscuridad nunca vista en este planeta, nunca vista, nosotros ya no podemos pensar como Doña Rosa, Doña Tota y no sé qué Doña, porque esas señoras, con mucho respeto, forman parte de la humanidad anterior. Si en serio queremos llamarnos Open Mind, no, no, sí, yo tengo una cabeza así, bueno, empecemos a usarla. Porque cuando empiecen a hacer el proyecto este que se llama el Blue Beam y empiecen a poner en el cielo naves, Jesucristo, Anticristo y todo lo demás, ya se van a acordar de lo que yo les digo hoy. Nosotros tenemos una gran capacidad para discernir, para usar nuestro sentido común, eso a mí no me suena, eso a mí no me gusta y yo me retiro. O, qué bueno, esto me gusta, vibro con esto, voy con esto y voy a morir. Pero es cierto que todos los días nosotros estamos viviendo exámenes que si no somos conscientes no vamos a darnos cuenta. Entonces, ojo con lo que pasa. Hoy, a ver, el colectivo de los ufólogos, que eso yo lo aprendí viendo los videos de Ricardo González, a quien yo recomiendo como ufólogo. Bueno, JJ Benita, en realidad, su gran karma fue los caballos de Troya, pero su dharma es la ufología. Ahí aprendí lo que es el fenómeno de la pareidolia. La pareidolia es cuando mi mente ve lo que quiere ver, no lo estoy viendo yo, lo está viendo mi mente y me lo está desfigurando y lo está desvirtuando. Una pareidolia. El otro día me mandó una persona una foto que creo que pasó aquí, en una ciudad, en Argentina, ya no me acuerdo, donde si uno lo miraba, así como, ¡guau! no puse filtro, me la comí enterita la historia de que eso parecía la cara de Jesús. Le escribo a mi amiga y le digo, perdón, eso es una pareidolia. Le digo, a ver, empecé a mirar desde aquí, desde aquí, le digo, eso no tiene para nada una cara, mucho menos de Jesús. ¿Bien? Claro, ¿y qué me contestó? Me contestó que ella lo quería ver así, ella lo quería creer así y que lo que yo decía estaba muy lindo, pero que ella lo iba a seguir viendo así. Buenísimo. Buenísimo. Entonces me larga un proverbio, qué sé yo, muy del partido que ella maneja, partido político, que dice que uno, ¡ay, esperen! ¿Cómo dice? Ah, uno vive por sus creencias y muere por ellas. No dijo, uno muere por su fe, no, uno muere por sus creencias. La creencia está en el segundo chakra, abajo, ahí van a ir, ahí es lo que se viene, ahí, segundo chakra. Si lo manejo negativamente, al control, lo tiene Nimur. ¿Por qué? Porque su vibración es naranja. Y lo naranja es granate. Y lo granate, en positivo, es un verdadero idealismo, un verdadero proyecto. Yo voy a dar vida, ¿a qué? A un ser humano. Voy a dar vida a mi vida. Voy a dar vida a mis ideas. Voy a dar vida a la vida misma. Pero resulta que ahora ese chakra está muy contaminado. Por eso lo vamos a ver en funcionamiento en las calles. Porque ese chakra sí o sí tiene que hacer mudanza. Y va a hacer mudanza. Ahí tengo la vida y la muerte. Ahí tengo las despedidas. Tengo los cierres. Imaginen un planeta que se encuentra con la necesidad de hacer cierre. ¿Dónde se encuentra el segundo chakra de este planeta? En el lago Titicaca, Bolivia. Por eso, cuando todo esto pase, después del tránsito de Nimur por este planeta, después de esa gran mudanza, donde va a quedar una parte de esta humanidad, ya hay simulaciones, repito, muchísimas simulaciones, y a eso le tiene terror la NASA. Porque no lo van a poder controlar y se les terminó el reino del miedo y del poder. Y no estoy hablando de que no va a seguir habiendo gente que siga mintiendo, que siga haciendo... No, no. Estoy hablando de grandes fenómenos psicológicos que van a pasar en este planeta y que van a ser una gran limpieza energética. Pero gran. Eso no lo puede frenar ni Cristo. Porque si estuviese Cristo viendo, haría... A ver qué hacen. A ver qué hacen. Porque cuanta más conciencia hay, menos mete uno la cuchara. Cuanta más conciencia hay, más se entiende que el que está haciendo eso, que a mí no me gusta, no me cuadra, yo no lo haría, la verdad. Bien. Significa que esa persona quiere vivir eso, porque esa persona va a vivir las consecuencias de lo que está haciendo. Entonces ni me estreso, ni me pasa nada. Yo miro y digo, oh, yo lo hubiese hecho diferente, sigamos con lo mío, vamos para allá. Bien. Porque yo no soy esa persona. Yo no tengo esa alma. Esa alma viene con otro. De venir, que no es el mío, compartimos, sí, vamos, venimos, sí, pero no soy yo. el sentido de conexión es desde el cuarto chacra. Es desde el cuarto chacra. Ah, qué bonita esta parte. Me olvidé de decirles esto que decían. Ay, Dios mío, estoy con alergia gracias a este tiempo. Esto de que ahora vamos a empezar a ver ovnis por todos lados, que es parte de ese proyecto que yo les digo, de hacer aparecer naves por todas partes, porque eso va a jugar con las creencias, va a jugar con las creencias, no con la fe. La fe está aquí. Con la fe no me mueve nadie. Con la creencia soy una plumita en el aire. Con eso juegan las religiones. ¿Por qué no aceptar que Shambhala tiene sus propios medios de comunicación entre los distintos lugares de la Tierra cuando se precisa un desplazamiento o cuando se tiene que presentar la oportunidad? ¿Por qué, dice Vicente, por ejemplo, surgieron en grandes masas los ovnis solo cuando se verificó la primera explosión nuclear, ¿se acuerdan? Chernóbil. A partir de ahí estamos vigilados por la propia jerarquía, afortunadamente. ¿Qué sucede con las pruebas nucleares o con los cohetes espaciales? Presten atención. ¿Qué sucede con las pruebas nucleares? Cuando la jerarquía vea que algún poder intenta remover los éteres para fines propios y egoístas, destruirá el artefacto por sofisticado que sea. No tengan miedo. La vida es así. La vida está llevada inteligentemente por Sanat Kumara y por los señores de Shambhala. Así que vivamos tranquilos y confiados. Y el otro día escuchaba, fíjense esto, segundo chakra, las religiones, escuchaba a un señor que es un profesor teólogo católico, no pertenece, no, no, sí, católico, sí, pero no pertenece, odia a Francisco, tiene mucha razón, odia a Francisco, y responde a las huestes, digamos, de Ratzinger. Y entonces me dediqué a escucharlo y a ver la cronología que daba de los sucesos que vienen, ¿no? Y entonces dije, sí, tienes razón, este señor lo está leyendo desde las profecías, desde las profecías, hablaba de Malaquías, hablaba de Garabandal, hablaba de, ay, ¿de quién más hablaba? Se me cruzan tanto santo en la cabeza. Bueno, y entonces este hombre, escuchen esto, dijo, en octubre, noviembre, finaliza el ciclo de la luna de sangre, tiene toda la razón del mundo, octubre, noviembre, finaliza el ciclo de la luna de sangre, ustedes se acuerdan que les conté que el terremoto de ayer de México se produce por lo que se llama el fenómeno de la Cisigia, que es la luna, alineándose con tres o cuatro, cuatro planetas, y eso hace que se transmitan mucha energía, eso incide en nuestro planeta, porque somos energía, y hay un punto en especial donde esa energía tiene que descargarse, donde fue, un día antes fue en el anillo de fuego, y finalmente en México, en esa placa, muy bien, ahora imagino que no se dio el tsunami, bien, todo tiene que ver con la luna, octubre, noviembre, finaliza el ciclo de la luna de sangre, además, lo llamativo fue que este año hubo dos lunas de sangre, lo cual es bastante extraño como fenómeno, bastante extraño como fenómeno, bien, la luna que representa a nivel astrológico, Virgo, y que es Virgo, los deseos, las emociones, segundo chakra, vamos de nuevo con el segundo chakra, el chakra que entra en el proceso de limpieza, porque ese chakra ya dio vida a una humanidad de determinada manera, de determinada categoría, de determinada forma, y ese mismo chakra en un proceso de transmutación, tiene que transformarse, pero se va a transformar en el aprendizaje que cada ser humano haya tomado del ciclo pasado, del ciclo pasado, y de esto que empieza a trabajarse como la transmutación, bien, esto que yo llamo el proceso de transición, donde lo que más vamos a vivir, tiene que ver con este tembladeral, que groseramente, groseramente digo, así como a grandes rasgos, ya nos enteraremos, vamos a vivir hasta el 2030, 2030, si alguien cree que nosotros ya estamos de vacaciones, yo lamento decirle que no, yo lamento decirle que estamos entrando cada vez más, en el cuello de botella, cada vez más, en el cuello de botella, esto responde a directivas superiores de Shambhala, donde, como humanidad, antes de entrar en esta cuarentena cósmica, dijimos que íbamos a trabajar para hacer de este planeta, un planeta amoroso, un planeta sabio, un planeta solidario, un planeta hermano, todos hermanos, bien, no, un planeta donde, fulano de tal, se va a llevar toda la tierra, me engano, nos va a matar de hambre, perengano, nos va a cortar el agua, la va a cobrar como si fuese, de él, cosa que ya vamos a empezar a ver, por lo tanto, estamos viviendo las consecuencias de nuestras acciones, y fíjense lo que dijo este hombre, esto lo dijo en julio, lo otro día lo encontré, todo va a pasar después que Argentina arranque con los bancos, recordar a Don Orione, yo voy tomando nota así rápido, ¿no? ¿Qué dice? Por revelaciones se sabe que con la muerte, revelaciones, esto ya es religión, por revelaciones se sabe que con la muerte de Ratzinger, en un país lejano, se acaba todo, miren que ellos son de hablar de que después de ellos no hay más nada, después de ellos el que no esté con ellos está con el infierno, en San Malaquías hay un final con el nombramiento de Pedro Romano, este Papa no tiene número en sus profecías, el penúltimo es Ratzinger, por lo cual no nombra a Francisco, Francisco no tiene número porque Francisco jamás fue Papa, en el momento en que Francisco fue elegido me dediqué un tiempito a estudiar cómo era esto de que Ratzinger se movía, de que esto, de que lo otro, muy lindo en la teoría todo lo que dijeron, pero no es cierto, Francisco pasa a ser obispo de Roma, no es cierto que pueda haber un Papa virtual como Ratzinger y el otro, el físico, como Francisco, por eso a este hombre no le correspondía estar en los aposentos del Vaticano, por eso nos hicieron el cuento de que era tan humilde, que iba a estar en un catre, en un hotel, no, no le correspondía en serio, en serio no le correspondía, porque termina siendo un obispo de Roma, y al señor que ha nombrado, porque a este hombrecito le queda poco y no un cartel, se va con la otra señor, a ese señor de 64 años que es un obispo de, si no me equivoco, Sri Lanka, Sri Lanka, ya lo quiere dejar como un número opuesto, teóricamente este señor sería el último, este sí sería el último, cuando lo, cuando lo elijan, vamos a ver, vamos a estar atentos, a ver si esto es así, ¿no? porque es el candidato, la ficha puesta de, de Francisco, este, el último, dice este hombre, tendrá que lidiar con una iglesia atribulada y perseguida, y además con el anticristo, vieron que ellos ponen el anticristo, Garabandal, atención al viaje de Francisco a Rusia, antes de fin de año, 2022, Garabandal, al regreso del viaje de un papa, comienzan graves conflictos en Europa, eso dice, le dijo la virgen de Garabandal, al regreso del viaje de un papa, comienzan graves conflictos en Europa, o sea, matan a algún político importante, y ahí comienza la guerra, Estados Unidos o Rusia, entre Estados Unidos, puede ser entre octubre y noviembre, con la luna de sangre, esta es una línea roja, ahora, lo llamativo, más allá de que sea Garabandal, y esto y lo otro, lo llamativo es que desde cualquier lugar, la información va cerrando, eso es lo importante, que desde cualquier lugar, la información va cerrando, eso es lo que tenemos que observar, el poder de observación es un arma fabulosa, porque es un arma que me permite observar, delinear, discriminar, o sea, esto sí, aquello no, esto sí, aquello no, y eso hace, finalmente, que yo pueda generar eso, que dije tantas veces, que en psicología se usa mucho, que se llama el sesgo de confirmación, es decir, cómo va a ir formándose mi personalidad, y esa personalidad, ojalá fuese una personalidad, que solo queda en personalidad, o sea, en rasgos psicológicos, no, es energía, porque esa personalidad, va a resonar información, en los chakras, y esos chakras, van a dar información, para que se vayan formando, los registradores vitales, mal llamadas, auras, y no ahí sigo con la iglesia, con la religión, entonces, eso, esas, tres metros, de un lado, y tres metros del otro, imaginen, la capacidad que tenemos, de entrelazarnos, con el resto, aun cuando estamos tomando, un café en un bar, nos estamos entrelazando, el tema, es que como no estamos, en observación, como no estamos, en resonancia, no somos capaces, de ver, de sentir, que le pasa al otro, de sentir, porque esa señora, está sonriendo de esa manera, claro, eso se entiende, cuando uno puede, observar, observar, que nosotros todavía, no podemos hacernos cargo, de lo nuestro, menos nos vamos a hacer cargo, no es hacerse cargo, de la información, de la otra persona, no, sencillamente es, hasta, esto que digo, poder reflexionar, sobre la vida, que hay en los otros, porque en realidad, es una parte, de mi negación, como yo todavía, no puedo terminar, de entenderme, mejor no me entero, del resto, bueno, eso en positivo, está bien, me preserva, en negativo, llegamos hasta hoy, donde, lo que le pasa al otro, la verdad, es que no me interesa, a no ser que tenga, algún interés conmigo, alguna relación, alguna conexión, y eso, justamente, no hace, la idea, no forma, la energía, de aquello, que vuelvo a decir, Alice Bailey dijo, la era de acuario, será la era, de los nuevos servidores, del mundo, por qué dijo, nuevos servidores, del mundo, primero, porque nunca servimos, al mundo, eso está clarísimo, segundo, porque se supone, que cuando la era de acuario, empieza a ser, realmente, precipitada, como tal, físicamente, y no virtualmente, como está ahora, hasta eso, 150 años, más o menos, y después de todo, lo que va a haber, como cambio, en este planeta, nosotros, realmente, podremos ser, esos servidores, del mundo, entendiendo, que vamos, a servir, a nuestro mundo interior, y ese mundo interior, es lo que yo veo, afuera, tal como diría, Vicente Beltrán Anglada, con estos ojos, atávicos, en la medida, en que nosotros, vamos, hacia adelante, la energía, tiene que sutilizarse, pero yo, no me voy a sutilizar, si no se sutiliza, mi mente, no hablo del cerebro, el cerebro, es el representante, de la mente, para que yo, en algún momento, me acuerde, que tengo una mente, hasta ahora, la gran parte, gran parte, de la neurociencia, solo se está quedando, con el cerebro, o sea, solo se está quedando, con el registro, externo, es como que yo, me dedique toda la vida, a estudiar, este suéter, que tengo puesto, y no estudio, lo de adentro, y si lo de adentro, es lo que tiene vida, el suéter, no, el suéter, va a responder, al cuerpo, que lo vaya moviendo, que tiene vida, porque ese cuerpo, tiene un ser, que lo ha impregnado, de vida, a través de siete chakras, con información, y va insuflando, vida, que viene de dónde, de los planetas, el primer filtro, del cosmos, hacia nosotros, se encuentra en Shambhala, ahí, los seres, que dicen, no, esta información, todavía no, aquella sí, accionen con esto, presionen con esto, porque están en disposición, para estudiar, para estudiar, para trabajarlo, bien, segundo filtro, la jerarquía, la jerarquía humana, las chicas, que estuvieron, en el curso, anterior, no sé si recuerdan, son los tres, filtros, los tres filtros, Shambhala, es azul, chakra, laringio, la gran, voluntad, de responder, a la divinidad, y voluntad, significa, sí o sí, sin peros, segundo, el segundo filtro, es la jerarquía, humana, ¿por qué jerarquía? Porque ya están, jerárquicamente, muy por encima, de nosotros, haciendo bastante, línea del tema, muy por encima, de nosotros, en conciencia, en comprensión, en amor, en sabiduría, por eso, si nosotros, no los invocamos, no, aparecen, porque ellos, sí que no vienen, solitos, vienen, cuando los llamamos, y por eso, yo, cada vez, más, pido, que antes de irse a dormir, digan, el camino de amor y paz, que fue, precipitado, por un ser, que necesita, que empecemos a entender, que la gran invocación, es pisiana, y no sirve, ya está, ya cumplió, su prometido, ya hizo todos los efectos, que tenía que hacer, y ya está, y ahora, lo que sirve, lo que empieza a servir, energéticamente, es el camino, de amor y paz, segundo filtro, eso es, lo que, los guías, de la raza, aquellos dioses, etéricos, de, de la teosofía, de Blavatsky, de, de Bailey, para nosotros, se transforman, en los guías espirituales, bien, esos, son los seres, que vienen, a, trabajar, con nosotros, y especialmente, recuerden, cuando, Alice Bailey, deja escrito, en astrología esotérica, la jerarquía, se exteriorizará, en el 2025, y ella se muere, en 1949, 2025, ¿cuánto da eso? 9, ¿qué es 9? Sagitario, eje, Géminis, Sagitario, Géminis, Shambhala, Sagitario, la humanidad, viene el proceso, enantiodromía, esta humanidad, tiene que empezar, a responder, a Shambhala, para que puedan salir, de la cuarentena, cósmica, con la llegada, de la era de Pisces, se iba a abrir, la primera puerta, para salir, de la cuarentena, cósmica, de millones de años, de negación, de la divinidad, de negación, de toda la historia, nuestra, que se encuentra, contenida, en el libro, sagrado, de Shambhala, el libro, de la vida, del planeta tierra, el libro, que nos permite, saber, hasta el último, segundo, que se viva, en este planeta, cómo va a ser, el destino, y el devenir, de todos, los seres humanos, ellos no miran unidad, ellos miran colectivo, de cómo va a ser, esa historia, física, emocional, mental, y espiritual, de eso, no nos acordamos nada, ¿saben por qué? porque estuvimos en el sueño, estuvimos en la inconsciencia, estuvimos, estamos en la inconsciencia, estamos en el proceso, de recordar, recordar, volver a pasar, por el corazón, volver a pasar, por el corazón, bien, y no es, tener capacidades, mirar como adivina, mirar lo que sabe, no, eso lo tenemos todo, en nuestra información, cuando nosotros, venimos aquí, nos dan un libro, y nos dicen, miren, que esto es lo que tienen que hacer, no se olviden, es esto, y qué hacemos nosotros, empezamos a mirar a otro lado, si es más divertido, mirar Netflix, y a ver qué le pasa a mi vecina, y a ver cómo éste hizo tal cosa, y me voy a tal, a tal creencia, salgo de esa creencia, me voy aquí, me voy allá, y así vamos formando nuestro devenir, y nuestro devenir, nuestro devenir, tiene que ver con responder a Shambhala, porque si no, esto sería un caos, esto es conflicto, puro conflicto, así vivimos nosotros, y tenemos que mudar ese conflicto, en paz y tranquilidad, y para eso, vienen los cambios, que son absolutamente objetivos, los cambios no vienen para embromar a nadie, para quitarme nada, para producirme dolor, no, el nivel de dolor, como diría Buda, el dolor, es inevitable, el sufrimiento es opcional, el nivel de sufrimiento, que yo quiera, arrogarme, será una cuestión mía, el resto, mira, cuanto más grande, mi sufrimiento, porque Dios mío, cómo me está dando, en el ego, en esto, en el yo soy, que esto, que la víctima, que no sé qué, peor, peor, ellos siguen mirando, dicen pucha, podría ser lo más fácil, no, más liviano, pero está, muy humana negativa, bueno, que vaya saliendo, a ver cómo va a ser, porque nosotros, no movemos un solo dedo, al mayor, mayor conciencia, menos mueven, están, todas, las directivas, todas, las ayudas, que se ocurre, que se nos ocurra, a través de, seres humanos, esto, lo otro, aquello, bueno, uno no lo va tomando, no lo toma, no lo toma, a ver, a ver si nos queda clarito, lo que se viene, no es, mira lo que le pasa a la fulana, mira lo que le pasa, no va a poder disfrutar la plata, y todo lo demás, lo que se viene, es lo que le toca a cada uno, y a eso, nosotros lo vamos a ver, con estos dos ojitos, lo vamos a ver, pero eso no significa, que es para sacar balcón, y para aplaudir, no, muy por el contrario, es para, realmente, ocuparnos, de lo que nos tenemos que ocupar, porque, si uno va a pensar, con una mente acuariana, esa señora, también es parte nuestra, y todos los que nos están, haciendo esto, son hermanos, como, si voy a ver, desde la información de acuario, mira que hermanos que tengo, lindos, yo estoy trabajando, ellos no, yo estoy trabajando, haciendo esfuerzo, esto, lo otro, y ellos están, y bueno, viviendo a través del esfuerzo de otro, viviendo a través del dolor de otro, viviendo a través de creer que son dioses, por ejemplo, cosa que es, una cosa que no se puede creer, pero, entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fe, generar fe, que no se me mueva, la fe, en el sentido, de que yo sé que hay alguien, hay alguien, que va a poner las cositas como corresponde, ¿no? Esa información de, todo va a estar en orden, quédense tranquilos, porque cada uno va a recibir lo que merece, esto es merecimiento, ¿vieron que ahora está de moda la palabra meritocracia? Bueno, llamativamente, es la información positiva, ustedes van a vivir lo que se merecen, eso dicen los dioses del etérico, fíjense que bien que la toman los negativos, ustedes van a vivir lo que se merecen, y hagan todos los esfuerzos habido y por haber, no se apeguen, no odien, no, 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 no critiquen, no sean más amables, sean esto, pero primero con uno mismo, pero primero, sí, primero con uno mismo, si yo no puedo hacer eso conmigo, no lo voy a poder hacer con los otros, eso es clarito como el agua, clarito como el agua, entonces, vamos teniendo grandes aprendizajes, no los estamos poniendo en su dimensión, a medida que nosotros entremos en el mes de octubre, recuerden que el martes próximo no voy a estar, además porque hay que bajar los decibeles, y hay que estar más en sintonía interna, a partir de que la primera semana de octubre, no lo tengo registrado, mercurio retrogrado entre en libra, o sea, salga de Virgo, por eso ahora todo parece que está en plancha, que estamos haciendo la plancha, todo empieza a activarse, todo, y vuelvo a decir lo mismo, 8400 millones de habitantes con la misma energía, ¿qué significa la misma energía? Significa que a todos se les activa, mercurio se pone en directo la primera semana de octubre, de octubre, ¿bien? Y ahí es cuando se empieza a ver, ¿qué pasa con la violencia? ¿qué pasa con el tema del dinero? ¿qué pasa con la comunicación? Empiezan a activar, bajar redes y demás, ¿qué pasa con todo lo que nosotros necesitamos entender internamente? Porque mercurio es segundo chakra, otra vez el segundo chakra, y otra vez, y voy a ver el dos, ¿qué es el dos? La dualidad, de lo que hablaba Buda, si vas a tomar la dualidad en negativo, vas a generar más grietas, te vas a dividir cada vez más, estás muy lejos de la unidad, si vas a ir al centro, es lo mejor, no te vas a polarizar, pero vas a saber que existe aquí y aquí, negativo, positivo, blanco, negro, sabes que existe, vas a entrar en acción, cuando tengas que entrar, te retiras, y se terminó, no puedes estar en todos los lugares, no es cierto, recuerden que el fanatismo, como decía Jung, es una sobreexposición de la duda, aquel que es un fanático, es un terrible dudoso, entonces, como no cree, como no se cree, como no tienen que apoyarse, más que en un segundo chakra, creencia absolutamente vulnerable, es carne de cañón para cualquier cosa, que es lo mejor que puedo hacer, retirarme, callarme, estar en silencio, observar, todas estas, todas estas, representan los caminos de Buda, correctas relaciones, correctas palabras, todo lo que tiene con el correcto, el correcto es en el centro, eso es, lo que nosotros vamos a necesitar, a partir de este tiempo, vamos a necesitar, empezar a ver, con mayor neutralidad, si a nosotros, se nos activa, el primer chakra, que está afectado, por el karma en Aries, hasta el 2027, negativamente, somos carne de cañón, para que, para que mi energía, active la información, de que yo estoy apta, para ser violentada, apta, para entrar, en una discusión monstruosa, apta, para todo lo negativo, que se les ocurra, esta energía, es un llamador, si yo freno, ese llamador, me llamo a silencio, observo, les repito, muchos seres humanos, van a empezar, a vibrar de esa forma, nunca los conoceré, nunca los conoceré, pero energéticamente, estamos conectados, todos tenemos, que tender a lo mismo, todos tenemos, que hacer lo mismo, sino, cómo vamos a formar, esos famosos grupos, que Bailey le ponía el nombre, del grupo, de los nuevos servidores, del mundo, que a nivel esotérico, en Shambhala, se llama, la formación, de los Asramas, que significa Asrama, un grupo, de seres humanos, que está vibrando, con la misma información, y vibrando, en la misma frecuencia, si no nos encuentran, no hay, no está el mismo dial, si no estamos, en el mismo dial, estamos hablando, idiomas diferentes, entonces, tenemos, siete, grandes grupos, de seres humanos, en formación, están los negativos, claro que sí, observen, toda la energía negativa, que hay, sexo, droga, y rock and roll, para empezar, y esto, podemos ver, cuerpos, hermosísimos, con almas, totalmente degradadas, y eso, el cuerpo, a Shambhala, no le importa, le importa, lo que hay adentro, porque recuerden, que observan, la energía, que se emana, un cuerpo, que no emana energía, es un cuerpo, que habría que ver, que está haciendo, este, pero, repito, lo mejor sería, que esté en un proceso interno, y después, emana información, emana energía, pero hay cuerpos, que en toda su vida, no emanan nada, ¿por qué? porque la energía, es inteligente, la energía, cierra, no se sale, de este círculo, este círculo, hago así, porque es un círculo, no se sale, de este círculo, y lo que es peor, se va vibrando, cada vez más bajo, grieta, fanatismo, poca observación, delirio, místico, sexo, droga, y rock and roll, y todo lo que se les ocurra atrás, que vamos a ver, cada vez más, porque cada ser humano, ya ha elegido, su final, el final, de todo ser humano, está elegido, desde el principio, hasta el fin, o sea, lo único que tenemos que hacer, es transitar, devenir, funcionar, bueno, muy bien, ya hemos hablado bastante, ya hemos hecho mucho ruido, espero sus comentarios, a las niñas que empiezan el jueves, las espero a las 20 horas, ya saben, a las 20 horas, a las 18 horas, ya saben que antes de eso, les voy a pasar, el link de zoom, para encontrarnos, este, y para ir viendo, develando las inquietudes, esa es la parte más linda del curso, cuando nos ponemos a hablar, bueno, nos vemos en 15 días, sí, les mando muchos cariños, cuiden sus corazones, cuiden sus emociones, porque toda la energía, que empieza a desplegarse, va directa, a los dos chakras primeros, va, a una bajísima vibración, no se enganchen, no se enganchen, uno no tiene por qué engancharse en todo, y no todo es para uno, así que, bueno, les dejo un gran beso, gracias Estelita, y nos vemos dentro de 15 días, así que dejen sus comentarios, y de qué quieren que se hable, sí, así que bueno, nos vemos en 15 días, y a cuidarse, bueno, adiós, besos, adiós, 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 adiós,